Deja que llueva con truenos Deja que puedan decir lo que siempre dirán Deja que suba más el fuego Que nunca nos quemará Esta cosecha nos deja El exquisito sabor De la miel del amor Tenemos soles por dentro Con suficiente calor De nosotros dos Contigo voy a donde quiera Siempre buscando primaveras No necesito a nadie más Cuando estoy aquí Contigo Deja que inventen misterios Nada nos detendrá Deja que vengan más inviernos Que hay suficiente calor Ven nos atrasar Contigo voy a donde quiera Siempre buscando primaveras No necesito a nadie más Cuando estoy aquí Contigo 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 voy a donde quiera Siempre buscando primaveras Siempre buscando primaveras No necesito a nadie más 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 Pero no necesito a nadie más Porque hay como No necesito a nadie más Porque otra Trabajo Trabaj?" Gracias.